Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Hoy celebramos la vida y el tiempo de sus hijos en el jardín. A los papás les agradecemos por compartir a sus hijos con nosotros. Es hora de que sigan adelante y adivinen qué. Somos nosotros, los docentes, quienes también tenemos ansiedad por la separación. Los extrañaremos más de lo que se imaginan. Pero sonreímos a través de las lágrimas de despedida porque estamos muy agradecidos de haber sido parte de sus vidas y de su familia durante este tiempo. Gracias nuevamente por habernos confiado lo más importante de su vida, sus hijos. A mis queridas docentes y personal auxiliar, gracias por su dedicación, gracias por su cuidadosa planificación y el tiempo invertido en la vida de todos y cada uno de ellos. Cada uno de ustedes fue importante para todos y cada uno de estos niños. A mis adorados egresados, siempre serás bienvenido a este lugar, tu jardín. Eras tan chiquitito que a pesar de mi aparente seguridad, dudaba al ofrecerte por un ratito mis manos a cambios por las de mamá. Siempre serás bienvenido a este lugar, tu jardín. Aunque otras puertas se abran, otros maestros te regalen conocimiento y amor, otro patio disfrute de tus juegos, aunque suene una campana para llamarte a formar, aunque las canciones del jardín sean un recuerdo guardado en tu corazón. Hoy, ya no vamos a volver a ser los personajes principales de sus cuentos, porque ya crecieron y tenemos que terminarlo. La historia llega a su fin. Y el libro se cierra. Pero sabemos que pronto van a encontrar otros nuevos personajes que puedan ofrecerle todo lo que ustedes necesitan y entonces ahí, el libro de sus vidas volverá a abrirse. Todo será mágico, pero distinto. El cuento comenzará en otro lugar y con otros personajes. Hoy, las señoritas revivimos un montón de sentimientos. Alegría por verlos crecer, esforzarse y superarse día a día para ser cada vez mejores personas y alumnos. Orgullo de sentir que transitaron este mágico camino del jardín con mucho amor y felicidad. Y también, ¿por qué no?, algo de tristeza y nostalgia. Porque sabemos que estas personitas se van, emprenden otro camino y nos quedarán en nuestros corazones recuerdos imborrables, caricias, besos y esos abrazos difíciles de olvidar. Dibujitos en pedazos de papel y esos seños te quiero que no dejaban de pronunciarse una y otra vez. Sabemos que los vamos a extrañar un montón y que si miramos atrás podremos ver cada una de sus caritas dulces y esas miradas que nos transmitieron tanto. Gracias por permitirnos vivir junto a ustedes en el maravilloso mundo de la niñez donde el asombro es cosa de todos los días y la risa nos invade todo el cuerpo transformándose en continua alegría. Hoy nuestros corazones están llenos de todo el amor que nos dieron. Conserven siempre toda esa espontaneidad, dulzura y pureza de sus almas. Niños, asuman desafíos, sean amorosos, aprendan a aprender, sean parte de la comunidad, rían y sean todo lo que puedan y quieran ser. Los llevaremos siempre en el corazón. Personalmente también me despido del jardincito. Será mi último año en él. Llegó mi traslado a mi localidad de origen. Traslado que fue pedido solo porque deseo estar cerca de mi familia. Mis hijos, lo más puro y hermoso que me dio la vida. Simplemente agradecer de lo más profundo de mi corazón el amor brindado siempre. Gracias por confiarme a cada uno de sus hijos. Por el respeto con el que me trataron siempre. Y por hacerme sentir una ciudadana más de este bello pueblo. Me llevo los mejores recuerdos, los más lindos y amistades que sin duda perdurarán a pesar de las distancias. Gracias, muchas gracias a todos. Solo me resta desearles de corazón una hermosa Navidad y un año nuevo colmado de mucha, pero mucha salud. Los quiero mucho, hasta siempre. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.